La Asociación de Criadores de Brangus presentó su calendario de actividades para lo que será la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso 2023 y donde destacan productos de genética superior con 100% de animales premiados. Además, el gremio registra un aumento del 20% en número de animales participantes en comparación con el año anterior y en lo referente a negocios, esperan concretar ventas por valor de más de 3.000 millones de guaraníes.